Bienvenido y bienvenida a esta nueva clase, una historia versus cualquier otra narrativa. La mayoría de las veces solo tienes una oportunidad para atraer la atención de alguien. Si empiezas a ver una película y los primeros cinco minutos no logran atraparte, es más probable que la apagues y encuentres algo más para ver en lugar de intentar mantenerla y esperar que mejore, esencialmente ahora que hay tantas fuentes de entretenimiento disponibles. ¿A poco no? Debes incluir el aterrizaje en tu introducción, ya sea que estés conociendo a alguien por primera vez y busques dar una buena primera impresión o contar una historia. Deben estar interesados en lo que tienes que decir, no solo escuchar por obligación. Una gran historia exige la atención de tu audiencia y hace que hagan preguntas donde no les importa esperar para que se respondan. Las grandes historias exigen la atención de su audiencia desde el primer segundo. Tu primera línea debe ser llamativa, posiblemente incluso impactante, para asegurarte que todos los ojos estén puestos en ti. Es muy difícil llamar la atención de alguien en nuestro mundo moderno con caos y ruido, pero si le das a las personas algo que les interesa honestamente, lo encontrarás mucho más fácil. Considera uno de los estrenos de películas más conocidas. Por ejemplo, Star Wars. Quizás no haya ningún medio de comunicación que haga un mejor trabajo para captar la atención desde los primeros momentos. La película te pide de inmediato que te involucres con su música estridente y triunfante. El sonido es dar un puñetazo en el estómago a un espectador inesperado, atrayendo a la fuerza su atención hacia la pantalla. Se comunica información importante al espectador para que pueda comprender el mundo y sus personajes. Ahora que están comprometidos, están listos para recibir la información y aceptar la historia. Después de la película, muchos fanáticos miran el texto de apertura con cariño. Tal vez porque atrajo su atención de manera muy eficiente hacia la pantalla y les permitió sumergirse en la historia. Esto es lo que debería lograr una gran apertura. Debe ser memorable e interesante al mismo tiempo y brinde la información necesaria para la audiencia. Es posible que tus historias de ventas no incluyan música alta, pero eso no significa que no puedan incorporar los mismos principios. Si deseas involucrar a alguien en tu historia, debes exigir su enfoque, no simplemente pedirlo. Una buena introducción también hace que la audiencia haga preguntas. No es suficiente simplemente decirle a alguien lo que sucedió. Deberían querer saber activamente cómo se desarrolla la historia. Tu audiencia puede preguntarse cómo los personajes van a resolver un problema, qué amenaza existe o qué beneficio proporciona resolver el problema. A veces, la naturaleza del problema en sí se deja para que la audiencia se pregunte antes de que se revele. Estas preguntas se resuelven a lo largo de toda la historia. Y al invitar a los oyentes a hacer preguntas, te aseguras de que tengan un interés personal en ver la historia hasta su conclusión y en que se respondan todas y cada una de ellas. Las historias especialmente poderosas pueden hacer que los lectores hagan preguntas desde el principio. Las historias generalmente tienen las siguientes seis características identificables, enumeradas en el orden en que es probable de que las encuentres en una narrativa. Voy a comenzar con la primera. Un indicador de tiempo. Palabras como en 2012 o el mes pasado o la última vez que estuve de vacaciones son indicaciones de cuándo sucedió algo. Y dado que en una historia algo iba a suceder, estos indicadores de tiempo son una pista de que algo está a punto de suceder. Luego, un indicador de lugar. A veces, una historia comienza con palabras como estaba en el aeropuerto o todo comenzó en el taller de nuestra oficina o de camino a casa. Una vez más, dado que las historias transmiten eventos, esos eventos tienen que suceder en algún lugar. Es difícil contar algo que sucedió sin mencionar dónde sucedió. Un personaje principal. Esto debería ser obvio, pero como se discutió anteriormente, mucho de lo que pasa por una historia en esos días son cosas como declaraciones o puntos de conversación que no tienen ningún personaje. Para que una narrativa sea una historia, tiene que haber al menos un personaje y por lo general hay más. En el contexto de las historias de ventas, el personaje casi siempre es una persona, pero podría ser una empresa o incluso una marca. Después, un obstáculo. Este es el villano de la historia. Suele ser una persona, pero no tiene por qué serlo. Podría ser una empresa que sea el principal competidor o la enfermedad para la que está diseñando medicamentos para combatirla. Una meta. La mayoría de los personajes principales de una historia tienen un objetivo entendido. No confundas el objetivo de contar una historia de ventas con el objetivo del personaje principal de la historia. Tu objetivo al contar la historia puede ser cerrar la venta. Eventos. Si hubiera un identificador más importante de que está sucediendo una historia, este sería. Para que una historia sea una historia, algo tiene que suceder. Las declaraciones sobre las increíbles capacidades de tu producto o tu compromiso con el servicio, o incluso los testimonios sobre lo increíble que es tu empresa, generalmente esas no son historias porque no transmiten eventos. No pasa nada en ellos. Son solo la opinión de alguien sobre algo. Si no pasa nada, no es una historia. Este tipo de narrativas pueden ser muy convincentes y efectivas y son parte esencial de la herramienta de cualquier vendedor, pero no son historias. Entonces, platicaremos en la siguiente clase cómo sin historia no puede haber una venta. Nos vemos.